Hace 500 años, Fernando de Magallanes puso en marcha la expedición española que diera por primera vez la vuelta al mundo. El contexto de la Sanlúcar de principios del siglo XVI es el de una ciudad de señorío. Es decir, Sevilla del siglo XVI era el centro de Europa. Sanlúcar competía con Lisboa a nivel europeo en cuanto a puerto de mar para prestechar los marcos. Aquí en la Casa de la Contratación fue la que gestionó los millones de maravedíes que hacían falta para montar esa expedición tan costosa. La expedición se hace a la mar, zarpa desde Sanlúcar de Barrameda y se completa después de tres años casi de navegación en Sanlúcar de Barrameda. Y una flecha envenenada atravesó la pierna de Fernando de Magallanes. Constituyen una historia apasionante de voluntad inquebrantable, de confianza ante las adversidades. La Nou Victoria es el epicentro de esta SMRID. Por lo tanto, hemos venido a conocerla. Pero probablemente lo que mucha gente no conozca es que algunos más también completaron la vuelta al mundo. El tráfico de mercancías, de joyas, de especias, de conocimientos, de culturas y de lenguas salía y volvía aquí a Sanlúcar, a nuestras playas. La importancia de Sanlúcar en esa efeméride de la primera vuelta al mundo fue extraordinaria. Pero estamos seguros de que lo contó todo. Sabemos si no se guardó en el tintero a lo mejor algunos de los hechos fundamentales que sucedieron y sobre todo las razones de algunos de los hechos fundamentales que sucedieron en la vuelta al mundo.